hola amigos bienvenidos les mando un saludo a todos y gracias por su apoyo y gracias a todos los que nos apoyan y no se están suscribiendo al canal y los invito a los que no están suscritos a que se suscriban y dejen su comentario y su like bueno nos seguiremos viendo que estén bien me van a estar acompañando a hacer una lasaña aquí tengo los ingredientes tengo la carne molida tomates chile un ajo el queso ya lo tengo rallado el tengo espinaca y estoy usando esta pasta para la casaña y a la carne le voy a poner sal pimienta en este cubito de pollo de consomé de pollo y orégano ya tengo el agua calentando para hervir la pasta y aquí voy a poner los tomates a a usar un poquito para hacer la salsa para la carne porque lo voy a estar usando con tomates no voy a usar pasta pasta de tomate también le voy a poner un trocito de chile de campana y aquí voy a poner la pasta porque ya está hirviendo el agua aquí voy a poner ya la ya estoy poniendo la pasta va a hacer una una banderita algo un tamañito algo grande creo que le voy a poner otras piezas de la otra de la otra pasta estoy usando esta pero pueden usar de la de su preferencia voy a poner los tomates para la salsa nomás a dorarlos un poquito para licuarlos y ponérselos a la carne solo voy a esperar que esté la pasta para empezar a hacer la carne les vamos a seguir mostrando el proceso ya la pasta ya está la voy a retirar del fuego para retirarle el agua caliente para que no se siga cociendo y también los tomates ya estuvieron ya voy a empezar a preparar la carne voy a hacer el queso y les voy a seguir mostrando ya puse el sartén donde voy a hacer la carne ya le agregué el aceite le voy a poner la cebolla voy a agregar la carne voy a esperar nomás que que aromatice un poquito para agregarle la carne le voy a agregar la carne voy a agregar la carne y lo voy a agregar la carne le voy a agregar sal, pimienta y orégano, y voy a ir preparando la salsa, ya la voy a empezar a licuar, para agregarse la luego, así va la carne, ahorita le voy a agregar sal, y también le voy a agregar un poquito de pimienta, pimienta al gusto, también le voy a agregar un poquito de orégano, y le voy a poner el, el cubito de contone de pollo, si tienen de red le pueden poner, y le voy a poner de pollo, ahí está, voy a licuar ya la salsa, voy a cortarlo, tomates para ponerlos a licuar, al igual que el chile, el ajo lo voy a a empezar a cortar ya para ponerlo a moler voy a agregar ya el tomate a la licuadora para empezar a hacer la salsa también voy a agregar un trocito de cebolla le voy a agregar agua también aquí tengo la salsa ya la licué, le voy a agregar la salsa ya la carne la vamos a dejar cocinar una unos 15 minutos nomas para que seguirse bien para empezar a preparar ya la la lasaña así va la carne ahorita la voy a apagar y la voy a dejar enfriar un poquito para empezar la ya a preparar en la pasta la carne ya está fría ahorita voy a ponerle mantequilla a la bandeja donde voy a hacer la lasaña para que no se pegue a la hora de ponerla al horno así la voy a dejar también la pasta ya la saque a escurrir ya está fría la voy a poner en este orden para empezar a hacer las capas de pasta para almacen para empezar a hacer las capas de pasta para almacen y 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 también le voy a poner espinaca y y también le voy a poner espinaca y esta ya la tengo lavada y ya está y también está seca y se la voy a poner espinaca y 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 para el medio se la voy a dejar así de queso con espinaca le vamos a agregar otra la última capa de de pasta este nomás va a quedar así con queso y espinaca le voy a agregar otra capa y a esta le voy a agregar la otra capa de carne que va a ser ya lo último que le voy a estar agregando y así ya le agregué la la última carne porción de carne ahorita le voy a le vamos a estar poniendo queso también y lo voy a sellar con una una última capa de pasta queda un poquito descoberto aquí le voy a agregar una más que ya sería la última capa le voy a agregar un poquito de queso nada más voy a hacer la que ya va a quedar en la parte exterior de queso fueron dos libres las que tuve y el horno lo voy a prender a 400 y lo voy a lo voy a a tapar con esta línea y nomás es para ya para que empiece a a terminar de cocinarla y el queso se se derrita y se impregnen todos los sabores pero así quedó y esta la pueden la pueden hacer para cualquier ocasión para cuando tengan invitados es muy rendidora yo estoy haciendo una pero como ven es un poquito grande y está perfecta como para este tiempo de alguna fiesta o nomás para también para hacerla en casa y compartir con la familia la vamos a dejar aquí por unos 40 45 minutos y la vamos a chequear ya cuando ya dé unos 30 minutos en el horno ahorita la voy a destapar tantito para ver si ya el queso ya derritió la voy a dejar así un ratito más destapada para que dore el queso y dentro de unos momentos la voy a sacar y van a ver como quiera bueno amigos ahorita apague el horno porque ya la chequeé y ya está vamos a sacar la ya la lasaña miren como quedó acércate al fondo así quedó se ve rica la vamos a poner acá y acá la voy a dejar que enfría para cortarla y y servirla vamos a esperar que enfría porque está bien caliente pero como ven se ve rica esperemos que esté bueno amigos ya la dejé enfriar ya enfrió y es momento de ya de servir la voy a cortar miren como quedó así quedó la voy a acompañar con un poquito de ensalada le voy a poner miren así quedó voy a traer un tenedor para probarla con ustedes miren las capas de de carne y la de queso con espinaca y la vamos a probar ahorita para ver como quedó está todavía caliente la vamos a probar quedó rica los invito a que la preparen si este es su agrado y aquí estaríamos dejando el video muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos para la próxima bendiciones y saludos para todos bye continuo sirviendo bien entonces